Mundo de Cristo.net, la página web cristiana presenta A ver si usted se sabe esta alabanza y así Termino con mucho agradecimiento la invitación que me hicieron Gracias por invitarme República Dominicana Que siga la batalla de la fe En los montes, en los valles, exaltamos el destino de la alabanza En las costas de los males, levantamos los sonidos de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos un río por la sola alabanza Pon las manos en lo alto Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de cada nación Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos el destino de la alabanza En las costas de los mares, levantamos los sonidos de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos un río por la sola alabanza Pon las manos en lo alto Si vamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de la República Dominicana El llanto es alegría, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos el destino de la alabanza Ahora este es un momentito que dejamos en la música Para que usted haga lo que yo llamo ruido de alegría Que se escuche fuerte, fuerte, fuerte Ahora me pregunto ¿Alguien sabe brincar para Cristo? ¡Sálvame a la reprisa, salta! ¡Sálvame a la reprisa! ¡Sálvame a la reprisa! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Presión en sus voces! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Que suena la alegría! ¡Los escucha la alegría aquí en República!